...personas de Suecia, también tuvimos un grupo de Gurmurtia en Rusia y un enorme grupo de directores de unas 36... un grupo de 36 personas que venían de España, México y Chile entonces no todos los días pasa esto pero casi todos los días tenemos visitas en mi escuela de gente que viene porque les resulta que quieren encontrar los secretos que han dado lugar a este éxito con las pruebas de PISA ¿Cuántos de ustedes han visitado Finlandia alguna vez? ¿Cuántos han estado en Finlandia alguna vez? Levanten las manos por favor Bueno, unos 20 más o menos, quizá, más o menos ¿Y de todos ustedes, cuántos ustedes han visitado una escuela finlandesa? Unos 10 más o menos Bueno, me alegra poder decirles que todos ustedes tienen la oportunidad de ver cómo es una escuela finlandesa porque he traído conmigo una pequeña ventana de oportunidad para ver cómo es nuestro año escolar en Helsinki y después de eso voy a mostrarles también algunas diapositivas y entonces pueden ver el vídeo y pueden conocer un poco mi escuela, el SIC Así que si no les importa ponerme el vídeo, por favor No es maravilloso estar aquí Y buenos días, buenas tardes, buenas mañanas, bueno todo a todos Bienvenidos a Helsinki y a nuestra escuela Toda la vida Aprendizaje durante toda la vida Bueno, yo soy el vedel de la escuela Y tenemos muchos alumnos aquí en estas escuelas de Helsinki Todos tienen los mismos derechos Porque es el derecho a la educación y a convertirse en mejores personas y ciudadanos Hoy en día tenemos más de 100 escuelas que ya tienen la educación primaria básica en Helsinki Y buenos días Hay muchas maneras de llevar a cabo la formación en deportes Por ejemplo, bueno aquí se nos congelan los ríos y los lagos al lado de la escuela todos los inviernos Así que por qué no ponerse los patines y patinar También podemos pedirle los patines a la escuela Venga, vamos ¡Ay! ¡Qué suerte tengo! Tenemos una enfermería en el colegio Y todos los alumnos pueden recibir siempre atención médica de forma gratuita en la escuela Y también si quieren ir al dentista pueden hacerlo en el colegio El cuidado sanitario es completamente gratuito para cada uno de los estudiantes Reciben asistencia gratuita Incluso los de primaria, los más pequeños saben que tienen que tener cuidado Pueden dejar aquí sus zapatos Porque el barro del patio tiene que estar en el patio, no en clase Así que dejar ahí vuestros gorros y vuestros zapatos La idea de higiene y limpieza empieza en el colegio desde la edad temprana Durante el mes de marzo, dado que es primavera Hay que empezar a alegrar un poquito las clases Así que pueden hacer carreras de saltos Carreras buscando, por ejemplo, flores Aprenden en su propio idioma Que puede ser sueco o finlandés Siempre, porque bueno, ya sabéis que Finlandia es un país bilingüe Hacen todo tipo de cosas Tienen que redactar cosas, leer libros Tienen que aprender sobre gramática Ahora están callados, ¿verdad? Por ejemplo, aquí están callados porque están en clase de mates A mí me encantan las mates, me encanta contar Hay muchísimas ventanas en los pasillos Y también pueden abrir todas las puertas Porque los niños tienen muchas preguntas Y quieren averiguar muchas cosas Hola, ¿qué es lo que está haciendo? Cuando van a clase de arte no tienen ningún tipo de límites Pueden hacer lo que quieran Pueden hacer, por ejemplo, decoraciones Para decir a la gente del pasillo que ya estamos en primavera Los estudiantes no tienen por qué pagar Los estudiantes no tienen por qué pagar sus libros de texto O los utensilios Estos los eligen las escuelas y los pagan las escuelas Y reciben todos los libros de la clase Y son heredados por los siguientes alumnos Los alumnos de forma responsable deben cuidarlos Para aprender hay que comer Por eso en las escuelas de Helsinki Es fundamental el almuerzo Se sirve entre las 10 y las 12 del día Es gratuito para todos los alumnos Y tienen una comida completa Tienen que comer fruta y también verduras Tienen también pan y lógicamente un poco de mantequilla y agua La hora del almuerzo también tiene que ver con aprender a comportarse En la hora del almuerzo Y los buenos modales Disculpen, ¿me podría sentar aquí con ustedes? Sí, claro, por favor Gracias También podemos pedir algo adicional Si por ejemplo tenemos un día muy largo delante de nosotros Y no nos va a servir con lo que nos dan Por ejemplo yo aquí tengo un poquito de avena ¡Mmm, qué rico! Cuando están en primaria por ejemplo Que van desde los 3 a los 9 años Los días son largos Prácticamente pueden empezar a las 9 o a las 8 de la mañana Y luego por ejemplo también tienen actividades extracurriculares O también pueden ir por ejemplo al laboratorio de por la tarde O pueden jugar en los alrededores hasta que vengan a recogerles Tenemos más... Si por ejemplo en algunas zonas tenemos hasta 2 kilómetros de distancia Entre la casa de los padres y el colegio Si la distancia supera los 5 kilómetros El transporte a casa es gratuito Los padres pueden venir cuando quieran a la escuela Conocer a los profesores Preguntar en cualquier momento cómo va el niño en clase Y preguntar con el niño delante Cómo va su rendimiento en clase Los padres además tienen reuniones en la asociación de padres Y pueden participar en las actividades de la escuela De muchas maneras Organizan por ejemplo Ventas de productos para obtener cosas Para hacer cosas en la escuela O también cenas de padres Los padres forman parte de la vida de la escuela Y la escuela y los padres trabajan juntos Para conseguir la mejor educación para sus hijos Silencio ahora Están practicando porque tienen que hacer una función a final de curso La evaluación se hace de formas diferentes El propósito de la evaluación es guiar y mejorar el aprendizaje de las personas Porque ellos los alumnos deben compararse entre ellos Pero también la idea es que tienen que compararse en base a objetivos Por ejemplo aquí muchos alumnos reciben información continuamente Feedback y los profesores están dando un feedback fundamental Porque es la parte más importante de la evaluación Desde que empiezan en primaria Los chicos tienen que formar parte de esa evaluación Tienen que ser críticos de sí mismos Y también de los demás Es fundamental aprender a ser autocrítico Hoy es último día de clase en primaria Y ya han pasado lo que viene siendo La educación obligatoria Están ya a punto de pasar al bachillerato O después de eso Pueden hacer otras cosas Pero ahora mismo están de vacaciones Menos mal Vaya, hola Los chicos y los profesores Están disfrutando ahora de las vacaciones de verano Empiezan a principios de junio Y terminan a mediados de agosto Y los directores y yo Tenemos que seguir trabajando ¡Gracias! 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 Los nuevos libros de texto Todo es gratis Y por eso pueden recibir las reglas Las gomas, los lápices Lo que necesiten Algunos de los libros lógicamente se reciclan Porque estamos a favor de la sostenibilidad ¿Y qué pasa ahora? Están aquí haciendo algo Pero ¿de qué están hablando? ¿Qué hacen? ¡Ah! Están hablando de idiomas De eso se trata Están hablando de los difíciles Los fáciles Los buenos Los nuevos En Finlandia Las escuelas ofrecen muchas clases de idiomas Por ejemplo Hola ¿Cuál sería tu primera lengua extranjera? Yo quiero francés Yo quiero sueco Yo quiero inglés ¿Y tú? Yo prefiero alemán ¿Y tú? Yo prefiero ruso ¿Y tú? ¿Inglés también? ¡Ah! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Gracias! Ahora nos toca irnos a primera hora de la mañana a la piscina Porque a los niños se les enseña a nadar en el colegio Porque en Finlandia Tenemos muchísima costa Ahora estamos en clase de música Creatividad y arte Forma parte del colegio Cuando ya tienen determinadas edades Cuando están a partir de los 8 años Ya pueden también de forma selectiva elegir si quieren hacer música y arte Pero si uno va a hacerlo Tiene que hacerlo bien Si nos interesa por ejemplo No sé Diseñar algo Ser un sastre O crear cualquier cosa En Helsinki También tenemos Escuelas de formación profesional Para los que quieran hacer Este tipo de vocaciones Siempre celebramos la independencia de Finlandia En septiembre El 5 de septiembre También es un día fundamental para nosotros Porque el alcalde Perdón La alcaldesa de Helsinki Ha invitado a todos los directores de escuelas Para celebrar la independencia de Finlandia Y es fundamental Que todos nos saludemos Y lleguemos a acuerdos Y bailemos Los ordenadores forman parte de la escuela de hoy en día Los niños pueden utilizar la informática Para poder llevar a cabo cosas Para encontrar información Y para llevar a cabo todas las tareas Tanto para la escuela Como para otras cosas También puede Todos los alumnos Tienen un ordenador para ellos Lo muy importante Tienen que hacer tantas cosas en clase En casa Y también pueden hacer cursos online En Helsinki Nos ocupamos de cada uno de los alumnos Del mismo modo que cuidamos de las plantas Por ejemplo Si un niño tiene problemas para aprender O para concentrarse Entonces necesita una educación especializada Y para este tipo de alumnos Les reunimos junto con el resto de los alumnos Pero tenemos un cuidado especial con ellos Cuidamos de todos y cada uno de nuestros alumnos La Navidad es una festividad cristiana Pero también celebramos todas las demás fiestas De otras religiones Porque en nuestra sociedad multicultural Cualquier persona de un grupo de religión Diferente al estándar Puede tener clases relacionadas con su grupo religioso Y si no quieren tener clase de religión Pueden ir a clase de ética ¡Oh vaya! Muchas gracias Espero que disfruten mucho De este nuevo año escolar En la escuela Y que aprendan un montón El departamento de educación De la ciudad de Helsinki Año 2007 Ok Ahora Ya han visto un poco el programa resumido De la escuela Y del modelo de educación en Finlandia Pero Vamos a empezar con las diapositivas Por favor ¿Podemos poner las diapositivas? Ahora vienen No se preocupen Están trabajando en ello Muy bien Vamos a empezar Con todos estos datos Y vamos a resumirlos un poco Existe un país Que está en la parte superior De la mayor parte de las estadísticas Del mundo Pero hoy nos vamos a centrar En las listas de educación Se trata de un país Se trata de un país En el que los estudiantes Empiezan A los seis años El colegio Tienen menos horas Lectivas Tienen más horas Tienen más horas Para reuniones Y actividades de apoyo Que el resto de niños Que el resto de niños Que el resto de niños Rara vez tienen tarea para casa Casi todo se hace en clase Y rara vez Se le somete a pruebas De evaluación Normalmente en Finlandia Tan solo hacemos pruebas Bueno es el profesor El que hace estas pruebas Y Si hacen pruebas Los profesores No me entiendan mal Pero lo que Es diferente aquí Es que No tenemos inspecciones O exámenes externos En absoluto Los profesores Cuando pensamos En el éxito en PISA Claramente los profesores Son el punto focal Aquí Son profesionales Muy respetados En Finlandia Tienen trabajos No reciben una evaluación Necesariamente Porque ellos Consiguen un trabajo Tienen un sueldo promedio Y también Tienen un sindicato Bastante fuerte En Finlandia Y las escuelas Bueno Tenemos una financiación Modesta De acuerdo No supera mucho El producto interior bruto Es un porcentaje Relativo Está normalmente Gestionadas por los propios municipios Así que la mayor parte del trabajo Se hace en las propias escuelas Tenemos por ejemplo Tenemos un programa educativo nacional Pero es muy finito Se tiene muy pocas Es como una especie de programa marco Y el diseño Se termina ya en la escuela A un nivel local Las escuelas Tienen tecnologías Tienen tecnologías actualizadas Por ejemplo En la mía Prácticamente todas las aulas Tienen ya las pizarras inteligentes También tenemos una serie de requisitos técnicos Que se utilizan hoy por hoy Estos dispositivos Pero no en todas las lecciones No en todas las clases Yo creo que eso también es bueno Esta situación es positiva Y ahora Por ejemplo Tenemos también Una necesidad de Llegar a unos niveles Pero aún así No dejamos a nadie atrás Y yo creo que esto es Fundamental Y este país Del que llevo todo el rato hablando Lógicamente es Finlandia Y ahí pueden ver Algunas de las imágenes De mi país En el vídeo Probablemente ya habrán visto La importancia Que tiene para nosotros La natación Porque tenemos Muchísimos lagos En Finlandia Más de 60.000 lagos Pero la naturaleza Es fundamental Para nosotros Y el invierno Podemos Llegar hasta Menos 40 grados Bajo cero Y en un contexto De este tipo de frío Es fundamental Ser bueno en el deporte Y los resultados Y los resultados de PISA Y las condiciones En las que trabajamos A veces Son peores Que trabajar En un congelador Y luego Algunos puntos Fundamentales Finlandia es un país Pequeño Tenemos 5,3 millones De habitantes Nuestra tasa De inmigrantes O habitantes Nacidos En el extranjero Es del 3,8% De la población Total Pero en Helsinki Tenemos muchas escuelas Que Cuya la mitad De su población Provienen De entornos Inmigrantes Tal y como se ha mencionado Finlandia Está ligeramente Por encima De la OCDE En educación Está en un 12,9% En comparación Con los países De la OCDE Y lo que es importante Aquí Es que Lo que queríamos Era tener A los mejores profesores A los mejores De los mejores Así que El primer 10% De los Profesores De secundaria Cuando Estaban estudiando Estos alumnos Este 10% De alumnos De secundaria Ellos ya quieren ser Profesores En Finlandia Para que se hagan Una idea Entonces Si uno va a Finlandia Y va con sus amigos Por ejemplo A una discoteca Por la noche La gente más interesante Con la que uno puede salir Si uno va a ligar A Finlandia No son los abogados Ni los médicos No, no Para ligar en Finlandia Hay que ligar con profesores Esos son los buenos partidos En Finlandia Así que es fantástico Ser profesor en Finlandia Como podrán imaginar Además Si Tenemos en cuenta Que hoy en día Los profesores Desde primaria Hasta bachillerato Tienen Que tener Como mínimo Un Nivel Máster En la universidad Tienen que tener Un título de máster De la universidad Aparte de Ser Licenciados en magisterio Tenemos entonces Una manera De comprender Mucho mejor Por qué es tan importante Ser profesor en Finlandia Y tan interesante Los alumnos De secundaria En Finlandia Están estudiando En un idioma Extranjero La mitad del día Pero también Les da muchísimo Tiempo Para actividades De apoyo Porque en Finlandia Por ejemplo Tenemos profesores Especiales Que Son muy activos En A la hora De intervenir En casos De alumnos Con necesidades Especiales Esto hay que Tenerlo en cuenta Y Hay una serie Alumnos Que han utilizado Estos profesores Para alumnos Con necesidades Especiales Es un porcentaje Alto La verdad Porque Durante Los nueve años De la educación Obligatoria Los nueve cursos Principales Tenemos Unos Aproximadamente Los 40 50% De personas De alumnos En algún punto De estos cursos Han necesitado Un apoyo adicional Gracias a los servicios De los profesores Para alumnos Con necesidades Especiales Así que no pasa nada Si uno tiene que pedir Este apoyo Y necesita Por ejemplo Un poco de tutoría Individualizada En mi escuela Tenemos Dos tutores Especiales Tal y como Se ha mencionado En Finlandia Hemos Obtenido Unos resultados Fantásticos En las pruebas De PISA Y cuando me marché El miércoles Por la tarde De Helsinki Estaban Preparando La próxima evaluación PISA Y mi escuela Empieza la semana que viene Así que Bueno Tendremos nuevos resultados Dentro de poco Mi escuela Es muy popular Sobre todo Para los visitantes De otros colegios De otras partes del mundo Durante años Muchos de estos visitantes Me han preguntado ¿El modelo finlandés Es el mejor del mundo? ¿Y cuáles son Vuestros secretos? Y siempre se ha dicho No Lo que hay que tener en cuenta Es meter las cosas En un contexto cultural Ponerlo en contexto Pero lo que está claro Es que quizás Tengamos el mejor modelo Y en todo caso Es una combinación Muy buena De creatividad Y excelencia Y esto da estos resultados De excelencia Lógicamente Finlandia Es un país pequeño Ya lo he dicho antes Y algunos estadounidenses Nos han dicho Bueno, sí Sois un país pequeño Podéis organizar Estas cosas aquí Pero en los Estados Unidos Esto no es posible ¿Cómo vamos a Ampliar Esta experiencia En una mayor escala? Si yo Empiezo a pensar un poco En la geografía De mi propia escuela Y si no me equivoco De la geografía Que yo estudié Bueno, en Estados Unidos Tenemos estados Y más o menos Hay algunos estados Que sí Tienen 5 millones De habitantes Que sería más o menos Como Finlandia Algunos de los estados Así que ¿Por qué no intentarlo? En la actividad diaria A nivel estatal Cambiando poco a poco Con los procesos Sobre la historia De este éxito en Pisa Yo soy profesor de historia Si no se ponen un poco las pilas Empezaré a hablarles de los romanos Pero voy a intentar No remontarme tanto Y voy a quedarme en los 90 A principios de los 90 Finlandia Exportaba Y también importaba Básicamente En base a sus relaciones Con Suecia Era lo que tenía Y todo esto Se colapsó Así que A principios de los 90 Finlandia Sufrió Una crisis económica Terrible Muy similar A lo que están Ustedes Sufriendo Ahora mismo La tasa de desempleo Superó el 20% Nuestro Producto Interior Bruto Cayó En un 13% Y Estábamos Preocupadísimos Y se hablaba mucho Sobre Qué es lo que tenemos que hacer Así que En Finlandia Lo que hicimos Fue Crear un plan A nivel nacional En la educación Porque era La parte fundamental De este plan Bueno Solo tengo dos minutos Tendré que correr Pero Pusimos todo Nuestro esfuerzo Y hoy por hoy Pueden ver Los resultados De este desarrollo Del proceso educativo Así que Al principio De los 90 No veíamos La luz Al final del túnel Pero Les aseguro Que ahora Vemos la luz Todo nos va bien Así que Tengo tan poco tiempo Que me queda Que creo que voy a saltar A otro punto Si no les parece mal Me gustaría hablarles Un poco sobre mi escuela El SIC Si uno busca La mejor escuela De Finlandia Claramente es la mía A nivel nacional Lo hacemos muy bien Pero A nivel Y del contexto Global En todas las escuelas De bachillerato internacional En los últimos 10 años Nosotros estamos Entre las 10 mejores En cuanto a resultados Así que Lo hacemos muy bien Básicamente Mi escuela Es bastante grande Para Finlandia Tenemos aproximadamente Más de Más de 120 Profesores Aproximadamente 80 Son profesores 120 empleados Y La idea De esta escuela Es porque Se trata De una escuela Finlandesa De cooperación Internacional Y por eso Estamos trabajando Estas son las siglas Viene a ser esto Porque Tratamos De crear redes De cooperación Internacionales Dentro de Finlandia Y en finlandés Los valores básicos Con los que Trabajamos en la escuela Es el trabajo La responsabilidad La justicia Las destrezas De comunicación La creatividad Para nosotros Todo esto Junto con la autoestima Son fundamentales Y hay que ponerlo No solo en el programa Sino también En práctica A diario Tenemos también Una empresa Privada Que es la que Se encarga De la gestión De la escuela Pero básicamente Estamos hablando De una escuela Independiente Porque también Recibimos Una parte De financiación Del estado También recibimos Donaciones La mayor parte De dichas donaciones Van directamente A los alumnos Porque hay algunos Alumnos Que están haciendo El curso anual De ópera O de teatro Entonces las donaciones Van a ayudar A estos alumnos A realizar estos cursos También algunos Alumnos Están llevando a cabo Programas De intercambio De idiomas En otros países Entonces estas donaciones Van destinadas A estos programas Nuestra escuela De bachillerato internacional Es la escuela De bachillerato internacional Más antigua De toda Finlandia Hace poco Hemos cumplido Nuestro primer aniversario Importante Se trata De la primera escuela Mixta Porque nosotros Cuando empezamos En Finlandia Para que las chicas Pudieran llegar A la universidad Necesitaban ayuda Un centro Entonces creamos Este centro mixto Este es mi equipo Muchos de ellos También Tienen estas Trabajan En distintas áreas Son profesores En distintas áreas Y muchos de ellos También Aparte de tener Licenciatura Tienen un doctorado Tienen un máster Entonces tienen Por ejemplo Un doctorado En filosofía O en física Aparte de su Licenciatura En magisterio Los profesores Los profesores Son lo fundamental Bueno Ya he acabado Mis dos minutos Así que Voy a tener que dar Otro salto Disculpen Y voy a hablarles De la confianza De la cultura De la confianza Porque Si tenemos Por ejemplo La cebolla Y dentro De la cebolla Está el éxito De Finlandia Y todo esto Tiene que ver Con la cultura De la confianza Tardamos 25 años En crear esta confianza En la sociedad Finlandesa Y forma parte Ya de nuestra sociedad En general No tenemos Inspecciones O inspectores Porque Las auditorías Y evaluaciones externas Tan solo Se llevan a cabo A través Del nivel De la junta De educación O bien PISA Ese tipo De evaluaciones Son las únicas Exteriores Que tenemos Porque el propósito Aquí es Que las escuelas Puedan ofrecer Un mejor rendimiento Pero las escuelas No se trata No van de eso Entonces no se publican Estos resultados En Finlandia Básicamente Necesitamos Que las escuelas Confíen en los padres Los padres Confíen en la escuela El modelo Se llama Modelo De Confianza A través de la profesionalidad Porque los profesores Tienen grandes destrezas Están muy bien preparados Son profesionales Especializados En Finlandia Tenemos Una tasa De abandono Del 0,4% Y en mi escuela Es del 0% Así que Como pueden imaginarse Es estupenda Y Los alumnos Que continúan Después de la educación Secundaria Obligatoria Supera el 80% Y si contamos También con los que Pasan a la universidad Superamos Al 90% Los que finalmente Pasan a la universidad Y muchos de ellos Van también Al MIT A Oxford A Cambridge Al Imperial College Of London Al London School Of Economics Y a muchísimos otros Grandes universidades Y centros de educación Todas las escuelas Finlandesas Han sido diseñadas Por arquitectos Finlandeses Muy positivos Y buenos Si uno quiere ser Un buen arquitecto En Finlandia Tiene que diseñar Al menos una escuela Y tienen muchísimo Espacio Luz Piezas de arte Arte moderno Pero también Arte clásico Y también Artesanías En las paredes Forman parte Del proceso De aprendizaje Y educación En cuanto a idiomas Nuestra tarea fundamental Es trabajar Con todas las lenguas Extranjeras Con las que trabajamos Tenemos español Inglés Chino Ruso Alemán Francés Y también Llevamos a cabo Algunos certificados De idiomas Podemos emitirlos Como por ejemplo El diploma de alemán Y tenemos programas De intercambio De idiomas Entre distintos países Alumnos Que pueden ir A otros países Tenemos socios En España En Madrid Y en Sevilla En Alemania En Heidelberg En Bonn En Francia En Poitiers En Zid En Rusia San Petersburgo En Moscú Esto quizás Es interesante ¿Por qué Hay que ir A esta escuela? ¿Por qué vale la pena? Bueno, los alumnos Nos han dicho Que hay una buena atmósfera Hay un buen entorno Quiero aprender más Después de estar aquí Quiero aprender más Sobre los idiomas extranjeros Los profesores Son excelentes Hay mucha tradición La diferencia Es aceptada Es una buena manera De poder luego Acceder a la universidad Y también tenemos Actividades adicionales Como por ejemplo El instituto de música Una escuela Para aprender a conducir Un servicio Completo De biblioteca Y muchísimas otras opciones Para que puedan crear Clubs de aficiones Y hobbies También por ejemplo Formamos parte Del proyecto Modelo Del Parlamento Europeo Y así pueden ir también A las conferencias De las Naciones Unidas En Estados Unidos En Nueva York Y asisten de forma regular El premio Economic Guru De 2012 Se entregó a nuestra escuela Bueno Es un antiguo alumno También Los centros De ciencia Son muy populares En la escuela Las clases de ciencia Y aquí por ejemplo Tenemos Los concursos De ciencia En Finlandia Normalmente Nuestros alumnos Forman parte De estos concursos Todos los años Su rendimiento Ha sido excelente Son Alumnos Del departamento Del bachillero internacional También tenemos Las olimpiadas De la química Es una competición Internacional Y también Por ejemplo Tenemos Alumnos Que han podido ir A Tailandia Y a China Estamos muy orgullosos De nuestras tradiciones Por ejemplo Tienen un baile De gala También Pueden asistir A la misa De navidad También tienen Exámenes De ingreso Etcétera Etcétera Y hay muchas Maneras De aprender Podemos hacerlo A través de los cómics Por ejemplo Aquí tenían Una clase De sueco O Haciendo cosas Aquí por ejemplo Han hecho Unos Angry Birds Y nos encanta Hacer Celebraciones Porque creo que Celebrar Forma parte Del aprendizaje Y por eso Todos los alumnos Forman parte De distintas tareas En estas celebraciones En estas fiestas Y forman parte De nuestras actividades diarias Tenemos también Clases de teatro Tenemos unos 15 obras de teatro Que se representan Todos los años Todos ellos Tienen algún papel O pueden Trabajar en el equipo De redacción Del manuscrito O de alguna manera Participar Tenemos nuestra piscina Que es muy importante Y sobre todo Esta sensación De comunidad Que es fundamental Para nosotros En la escuela Y eso sería todo Ahora me gustaría Tenemos una Están de vacaciones Por primavera Muchísimas gracias Por su atención Y espero que Luego tengamos tiempo Para preguntas y respuestas Y esta es Mi dirección De correo e-mail Por si quieren escribirme Hay cosas interesantes Que podemos hablar Podemos hablar Después O a través Del correo electrónico Muchas gracias